A los catamarqueños nos hace muy bien que esto haya salido de la luz, va a permitir que los organismos de Contralor se pongan las pilas, diciéndolo mal y pronto, y puedan realmente reclamarle a la empresa las contribuciones y los impuestos que le corresponden a los catamarqueños por la explotación y el beneficio de las mineras de litio. Yo estoy muy conforme con el trabajo que hizo todo el equipo, con lo que hizo el bloque de la Unión Cívica Radical, con lo que están haciendo los legisladores nacionales también, cada uno en su rol, para que podamos obtener y estamos en la defensa de los recursos de los catamarqueños. Bien, diputado, ¿cuánto es el dinero que Catamarca dejó de percibir por esta maniobra del aire? Nosotros hicimos estimaciones, tomamos desde 2015, la subfacturación empieza en 2017, eso claramente uno puede verlo, después les puedo pasar incluso gráficos para que los puedan mostrar como placas, se ve claramente a partir de 2017. Si uno toma lo marginal de 2015, para Catamarca son 2.200 millones de pesos que Catamarca no percibió, y están incluidos esos 200 millones que el ARCA ya determinó. Pero el ARCA simplemente hizo una conciliación, dijo, mirá, me parece que tengo estas diferencias, le mandó a la empresa, la empresa la aceptó. Pero acá tiene que abrir un proceso, tiene que abrir una auditoría, como lo hizo la aduana, que le dijo, me debes tanto y por haber ejercido esas maniobras, practicado esas maniobras fraudulentas, te aplico una multa de 6.700 millones de pesos, que es 5 veces más que la deuda. Entonces, si son 2.200 millones de pesos, imagínense, si lo aplicamos por 5, tenemos 11.000 millones de pesos de multa. Entonces, ese es el proceso que tiene que atravesar esto, porque tiene que haber un sumario, tiene que haber una real determinación. Y este es un ejemplo. Hay muchos vehículos circulando en la ciudad. Si de pronto hay un automovilista que constantemente pasa en rojo y no le quita el auto, no le quita el carnet, no le aplica una multa, lo va a seguir haciendo. Entonces, realmente, acá tiene que haber una multa ejemplificadora para que esto no vuelva a pasar en Catamarca, con esta empresa y con cualquier otra que nos estén defraudando al dinero que es de cada uno de nosotros. Cuando se da a conocer la situación, cuando usted pide informes, ¿usted cree que el gobierno a través del ARCA inicia la investigación después de esto? ¿O ya el gobierno tenía también esta información? No, no, claramente, si uno repasa la cronología de los hechos, el ARCA inicia ese proceso de conciliación muy rápido, sin hacerlo en función al Código Tributario. El Código Tributario dice que se tiene que abrir una auditoría, tiene que determinar quién va a ser los contadores, quién va a ser el auditor, quién va a ser el abogado, quién va a ser el asesoramiento legal. Y han hecho eso muy cerrado, muy cortito, así, muy casero, en el cual la empresa voluntariamente aceptó esa diferencia. No es que el ARCA la determinó. Y no se inició auditoría. No hay iniciación auditoría, no hay convalidación de la deuda, no hay aplicación de multa, porque no hubo una infracción, porque lo termina aceptando la empresa. Y esto ellos lo iniciaron una vez que nosotros ya habíamos pedido información a la ARCA y a Minería, y también cuando hicimos la denuncia a AFIP, que le hicimos el 3 de mayo, y ellos terminaron determinando esto los primeros días de junio, ¿se acuerdan? En el mismo momento del Seminario de Litio. ¿Qué papel juega el diputado o jugó en este caso el Ministerio de Minería? Y el Ministerio de Minería creo que es el principal, como organismo, han pasado distintas autoridades, pero es el principal responsable de la falta de contralor de la empresa, y eso ha generado las condiciones de que esta empresa haya practicado este fraude, esta estafa a los catamaqueños. Les consulto por último, anoche se vio entrevistado a autoridades de minería de Sal, de Cucuy, y ellos también descreían o podían relieve el valor de que se vendía el litio aquí en Catamarca. No lo podían ver. En realidad sí, les resultaba muy extraño, creo que fueron las definiciones, y ellos ya lo sabían eso, ya sabían la diferencia del precio del litio de que exporta Jujuy y de que exporta Catamarca, que es el mismo litio. No hay diferencia en eso. Y incluso la AFIP ya lo sabe esto. Lo sabe desde el primer momento que produce Jujuy, porque la AFIP a través de aduanas es quien controla las exportaciones. Y ahí están los precios de referencia, los precios que han utilizado cada una de las compañías. Por eso, a partir de nuestra denuncia, también, aduana se ocupó de hacer el procesamiento y, bueno, de aplicarle la... de decirle cuál es la deuda de 8 millones de dólares, eso es de derecho de exportación, de retenciones. 8 millones de dólares y el monto de la multa de 6.700 millones de pesos. También disparó a través de lo que nosotros venimos planteando desde febrero.